Lo que estamos mostrando es el modelo de escáner de gran formato Boctonet Flash. El nuevo escáner Boctonet Flash te permite capturar documentos de gran formato de hasta uno tamaño más rápido y más económico que nunca. Flash utiliza un sensor de 50 megapíxeles de alta calidad para los mejores resultados con el OCR. Este equipo puede escanear hasta 2000 páginas de los periódicos por hora. El software para el procesamiento por lotes de imágenes se puede dividir y eliminar el fondo. El Boctonet Flash es rápido, delicado, de alta calidad. Optimice su proyecto con Flash. Hable hoy con Boctonet. Para más información visite www.boctonet.com